Los tres turistas que junto con su guía y un agente de los servicios de seguridad fueron apuñalados este miércoles en el sitio arqueológico de Gerasa, en el norte de Jordania, son mexicanos, confirmó la embajada mexicana en Jordania. De inmediato el embajador de México en Amman, Roberto Rodríguez Hernández, se trasladó al hospital para brindar atención a los connacionales afectados, agregó en un mensaje en su cuenta de Twitter. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que a través de la Embajada de México en Jordania, se otorga todo el apoyo necesario a los tres turistas mexicanos que fueron agredidos en esa nación. Tres turistas mexicanos han sido agredidos en Jordania. El embajador está con las víctimas prestándoles el apoyo necesario. Les informo los detalles en los próximos minutos. Ebrard Casabón agregó en la red social que una de las víctimas está grave y otra siendo intervenida, en tanto que el gobierno de Jordania ha apoyado en todo momento. Los cinco atacados en Gerasa, un punto muy visitado en Jordania, situado a 30 kilómetros al norte de Amman, han sufrido heridas leves y han sido trasladados a un hospital, confirmó la Dirección de Seguridad Pública de Jordania en un comunicado difundido por la agencia jordana de noticias Petra. El autor del ataque, un hombre buscado por la justicia, fue detenido y se encuentra bajo custodia de las autoridades, sin que por el momento se tengan detalles sobre su identidad y motivos del ataque.